Muy buenos días a los estudiantes de tercero y cuarto medio de los colegios mayor, Liceo Isaura, director de Guzmán, Instituto Alonso del Silla, que hoy día nos acompañan en esta conversación en que los profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Daniel Opaso, que hablará después de mí, les presentará qué es lo que es estudiar en nuestra facultad con sus disciplinas, con las carreras que se enseñan ahí. En nuestra facultad están los arquitectos, están los diseñadores, están los geógrafos y están los urbanistas. Carreras que implican tener habilidades para las matemáticas, saber dibujar, tener interés en construir, en pensar el territorio, en planificar. Espero que esta conversación les permita definir su futuro, si es que es de interés de ustedes estudiar este tipo de carreras y desarrollarse profesionalmente en eso. Además, en nuestra facultad, la más antigua del país, y en la Universidad de Chile, que claramente es una universidad que tiene un sello especial hoy día y que tiene una misión que cumplir respecto a estos temas. Hoy día el tema de la ciudad es complejo. Ustedes ven que en la pandemia y en la relación que tenemos, hay un montón de conversaciones sobre segregación urbana, sobre emplazamiento de edificaciones, sobre integración social, sobre transporte, y de alguna manera lo que enseñamos en nuestra facultad y en estas carreras, permitirá a nosotros participar de eso, a nuestros estudiantes en el futuro sumarse, y a ustedes, si deciden sumarse a esta comunidad, también ser partícipes de esta discusión a nivel de nuestras ciudades, de nuestros barrios, y en nuestro país. Sean todos muy bienvenidos, y dejo con ustedes entonces a Anilo Paso, y agradezco la presencia esta mañana para poder conversar sobre esto, y también a las orientadoras de cada uno de los colegios, Daniela y María José, que están presentes, y a la tercera orientadora que se sumará después. Muchas gracias y buenos días. Bueno, muchas gracias Alberto. Quiero también sumarme y darle la bienvenida a todas y a todos a esta conversación sobre qué implica estudiar arquitectura en la Universidad de Chile. Bueno, tal como Alberto, yo soy profesor del Departamento de Arquitectura, y además en este momento soy director académico y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Voy a, sin más, para aprovechar el tiempo, compartir pantalla y comenzar la presentación. Voy a tratar de no extenderme mucho y espero, bueno, no sé cuál es el protocolo, aprovecho de agradecer también a Claudio y Daniel de Admisión FAO por la invitación a presentar, pero me imagino que sería más ordenado si dejamos las preguntas para el final. También saludo a Daniela Jorquera, monitora de admisión FAO y por supuesto a las orientadoras presentes, a quienes también les agradezco por el interés en conocer nuestra facultad y nuestra carrera de arquitectura. A ver, muy brevemente, voy a minimizarlos a ustedes, estudiar arquitectura en la Universidad de Chile. Primero quisiera contarles un par de cosas sobre la Universidad de Chile y la FAO, como se conoce a nuestra facultad. Bueno, la Universidad de Chile, sin ahondar mucho en sus detalles, pero es una universidad grande, la universidad más antigua de Chile, fundada en 1842, tiene en este momento 17 facultades e institutos y más de 30.000 estudiantes de pregrado. Nuestra facultad, por su parte, tiene actualmente en el pregrado, en las carreras profesionales, tiene 2.650 estudiantes, de los cuales 1.400 corresponden a la carrera de arquitectura e imparte las carreras de arquitectura, diseño y geografía, además de una serie de magíster y un doctorado. Quiero también, menciono esto y lo pongo aquí en la lámina, porque nuestra facultad es la única en Latinoamérica que reúne a arquitectura, diseño y geografía. Hay otras, digamos, facultades que algunas pocas tienen arquitectura y geografía, muchas tienen arquitectura y diseño, pero esta tríada, esta conjunción de tres disciplinas que trabajan el espacio y el territorio en diferentes escalas y con diferentes visiones, solo se da en América Latina en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y nuestra facultad, bueno, es este involucramiento con la sociedad que mencionó Alberto hace un momento atrás, se ve y, digamos, nosotros intentamos mostrar también que se hace realidad en distintos proyectos que hacen integrantes de nuestra comunidad. Esta es la página principal, si ustedes entran más tarde a fau.uchile.cl van a ver esto mismo y podrían entrar a ver las notas. En este momento hay un equipo de triestamental, de estudiantes, de académicos y funcionarios que están trabajando para montar estos módulos sanitarios para atención de emergencia en función de la pandemia en el hospital clínico de la Universidad de Chile, pero también en el hospital Soto del Río, en Puerto Alto. Y en ese sentido hay, siempre nos gusta destacar, digamos, no por un asunto de autorreferencia, pero sí más bien por marcar que ese es nuestro sello y lo destacamos tanto hacia afuera como también hacia dentro de la comunidad, de estar permanentemente permanentemente, perdón, vinculada a lo que pasa a los problemas concretos de la sociedad chilena. Otro ejemplo es este, que también en este periodo, en la gestión que nos toca compartir con Alberto y con el equipo que está aquí, también hemos querido destacar las actividades que hacen nuestras egresadas y egresadas y egresadas y egresados. Este es un, también en este momento es una nota vigente que muestra cómo egresadas de las tres carreras de arquitectura, geografía y diseño, son solo mujeres, crearon una fundación llamada Vértice y hace unos diez días atrás, o un poco más quizá dos semanas, publicaron un mapa donde, digamos, hacen pública la localización y los datos de contacto de una serie de ollas comunes que, como todos ustedes deben ya saben, se están multiplicando por todo Santiago, en función de la crisis, no solo sanitaria, sino también económica y social que estamos viviendo. Y un tercer ejemplo de lo mismo, digamos, de esta vinculación con la contingencia es esta iniciativa, en la cual participa mi colega Alberto Teccio, que hizo la presentación inicial, donde arquitectos y geógrafos están colaborando con la Facultad de Ingeniería en un proyecto para para justamente observar el fenómeno de movilidad, vale decir, de cómo nos desplazamos y los, digamos, los intercambios que hacemos dentro de la ciudad en el contexto, insisto, de la pandemia. Ahora quisiera ir a algo que probablemente les preocupa más de cerca, que es qué características se requieren para estudiar arquitectura. Por aquí, y perdonen lo ñoño, digamos, pero recuerdo que cuando yo entré a estudiar arquitectura a la Universidad de Chile hace muchísimos años, recuerdo que nos preguntaron, bueno, ¿por qué entraste a la facultad? Y muchas de mis compañeras y compañeros dijeron, bueno, yo era bueno en arte y matemática, entonces me dijeron que era buena idea que estudiase arquitectura. Después, algunos de nosotros con facilidad y otros, entre los que me incluyo, dolorzamente, entendimos que eso no tenía nada que ver necesariamente con estudiar arquitectura, o por lo menos que no era la arquitectura para nada, una mezcla simple de esos dos ingredientes, ¿no? De artes y matemáticas. Yo diría que hay una serie de cosas que son complejas cuando uno ingresa a la carrera, precisamente porque, a diferencia de por lo menos una parte de los estudiantes y las estudiantes que están aquí, en las escuelas, en los colegios, nunca se ve, nunca se aprende nada que tenga que ver con arquitectura. No sé si alguien quiere estudiar ingeniería y tomó ramos especializados en álgebra, en cálculo, tiene alguna noción relativamente precisa de lo que le espera. Lo propio, la gente que estudia medicina se prepara en biología, en química, en química orgánica, qué sé yo. Y así ocurre con varias carreras, pero en arquitectura, y no porque sea la carrera más especial del mundo, pero sí, y en diseño no es tan distinto, en ese sentido hay una serie de características del proceso de aprendizaje que requieren, creo yo, una serie de condiciones que voy a tratar de enumerar. Esta es solo mi visión y probablemente si otra profesora o profesor hiciera esta presentación, listaría otras características, pero yo quiero enfatizar esto. Por una parte, y creo que, o yo lo pongo en primer lugar porque creo que es muy relevante, la curiosidad, curiosidad por entender cómo funciona la ciudad, cómo funcionan las cosas, cómo se soporta un edificio, y no solo curiosidad respecto de la arquitectura o lo construido, sino que en general, por la cultura, por las expresiones artísticas, etc. Una segunda es la apertura a nuevas ideas. En general, quienes entran a la universidad son estudiantes que tienen buenas notas en sus colegios, en sus liceos, y suele darse una especie de, como lo llamaba una amiga mía, el síndrome del buen alumno, que uno ingresa y al principio se saca malas notas y por lo tanto entra como en una crisis que no entiende qué está pasando, y muchas veces también tiene que ver con, sobre todo en los ramos que nosotros enseñamos que tiene que ver con proyectos, el estar abierto a nuevas ideas. Uno puede tener una idea, pero esa idea no necesariamente va a ser buena, y por lo tanto, cuando yo enseño taller, que es lo que hago habitualmente en la facultad, siempre enfatizo que es mejor explorar una multiplicidad de ideas, aunque muchas de ellas puedan parecer en primera instancia absurdas o malas, que quedarse con una sola idea o tratar de buscar una sola idea genial. Un tercer elemento muy importante es la capacidad de observación, que en la facultad les vamos a enseñar a cómo traducirlas en representaciones que son, digamos, el material que nos sirve para dialogar sobre arquitectura, croquis, planos, etc. Pero la capacidad de observación es muy importante que la entrenen, que, como decía un viejo maestro que yo tuve, que se acostumben desde ya a caminar, bueno, cuando se pueda salir, a caminar por la ciudad mirando hacia arriba, mirando hacia todos lados, no mirándose los pies ni el celular, que es como habitualmente la gente se mueve, cuando caminamos mirando a nuestro alrededor, observando detalles, aprendemos mucho. Un cuarto elemento, el espíritu crítico, muy relevante. Así como yo decía hace un momento que no siempre las ideas que uno tiene a la primera son buenas, tampoco todo lo que las profesoras y profesores, digamos, va a ser o va a tener que ser admitido como una verdad, para nada. Sino que en la Universidad de Chile, quizá lo que, y en ese sentido no es exclusivo de arquitectura, yo diría para ser un estudiante universitario o una estudiante universitaria, se requiere tener espíritu crítico, estar, insisto, buscando, averiguando, informándose, generando una opinión propia a partir de información. Una quinta que tampoco es privativa de arquitectura, pero sí es muy importante, es la organización del tiempo. Que sepamos, cada una a cada uno, dimensionar dónde están nuestras fortalezas y dónde están quizá nuestras áreas más débiles para poder programar las cosas que hacemos. Yo recuerdo de nuevo, cuando era estudiante universitario, me solía decir, no sé, me invitaban a algo y yo decía, no, porque tengo que trabajar. Y mis amigos que estudiaban en otras carreras me decían, ¿en qué estás trabajando? Y yo decía, no, 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 es trabajo para el ramo de taller. Ah, porque uno, claro, hay que estudiar, hay que leer, hay que informarse, pero generalmente uno está haciendo cosas, dibujando un plano, haciendo un boceto, haciendo una maqueta, y por lo tanto la organización del tiempo es fundamental, pensando que además hay que compatibilizar el desarrollo de los ramos proyectuales con algunos ramos teóricos que les voy a mostrar más adelante. Sensibilidad estética. Esto también es algo que se cultiva, yo creo, bueno, por cierto, en la facultad intentamos formarla, pero también se cultiva de manera individual. Y en ese sentido es muy importante que todas y todos ustedes puedan traer a la universidad también aquellas cosas que aman, con lo que disfrutan, sea que les guste el anime o el K-pop o la estética hip-hop, lo importante es que eso también lo informen. Yo suelo decirle a todos mis estudiantes, a todas mis estudiantes, que nosotros las personas imaginamos a partir de lo que conocemos y no a partir de lo que ignoramos. Por lo tanto, mientras más sabemos, mientras más vemos, podemos pensar en ideas más innovadoras, si lo quieren llamar así. Justamente porque hemos visto como otras personas, en circunstancias similares o diferentes, han tomado ciertas decisiones para resolver un determinado problema o para generar una proposición que salga de lo establecido. Entonces, de nuevo, la sensibilidad estética se cultiva. Es muy importante, yo diría, ustedes tienen sus propias formas, sus propias referencias, pero también hay mucha disponibilidad de información a través incluso de plataformas amigables, qué sé yo, de Instagram, de Pinterest. Ustedes pueden, digamos, acercarse a una serie de imágenes, pero lo importante es que busquen de dónde vino, que no solo se queden con la foto, sino que también sepan quién la hizo, dónde la hicieron, en qué año, por qué, etc. Bueno, autonomía, que es muy importante, y que en general nuestro modelo educativo, espero que las escuelas y colegios de ustedes no sean así, pero solemos recibir en la universidad a estudiantes con poca autonomía, que en general están acostumbrados a trabajar en función de la nota, y eso, yo diría que complica las posibilidades de desarrollo de propuestas personales, de atreverse a inventar, de atreverse a crear. En ese sentido, creo que la autonomía es muy importante. Tolerancia a la frustración, por cierto, y lo mencionaba hace un rato, es muy común que uno se saque unas notas pésimas al principio, pero eso no es relevante. O sea, obvio que es importante pasar de curso, la universidad es cara, las familias tienen puestas expectativas en uno, pero, de nuevo, el éxito a la primera enseña menos que equivocarse, creo. Y lo último, rigor, tratar de hacer las cosas bien. En la facultad solemos hablar en jerga, pero una cosa que creo que es fácil de entender de esa jerga es cuando decimos que tal o cual proyecto, tal o cual propuesta, se nota que está hecha con cariño, que una persona le dedicó tiempo, que le dedicó energía, que se concentró, que trató de hacerlo bien, que no hizo las cosas como le salieron a la primera, sino que buscó diferentes caminos, y se nota que hay mucho trabajo, mucha energía puesta en esa idea, en esa propuesta. Y ese rigor, de alguna manera, va de la mano del entusiasmo que creo que es indispensable para estudiar cualquier cosa en la universidad, pero en arquitectura se requieren grandes dosis de entusiasmo. Bueno, ¿y qué hacen las arquitectas y los arquitectos? Alberto mencionó algunas cosas, yo también hice una pequeña lista para, digamos, abrir la conversación y ponerles un poco de contexto. Entre otras cosas, diseñar edificios, que es lo más típico, probablemente lo que cualquier persona respondería cuando le preguntan qué hace un arquitecto o un arquitecto, pero también proyectar espacios públicos, plazas, parques, no sé, bordes de ciudades costeras, etc. Planificar el territorio, todas nuestras ciudades y los espacios rurales se rigen por instrumentos que están contenidos en leyes y esos instrumentos de regulación, de qué se puede construir, de cómo, de las condiciones de habitabilidad, también los planifican arquitectos y arquitectas. Preservar el patrimonio, un tema que en Chile en este siglo también se ha vuelto muy importante, afortunadamente, no solo a partir de la universidad, sino que a partir de los barrios que han empezado las vecinas, los vecinos, a organizarse para valorar lo que tienen allí. No son solo los viejos monumentos, edificios, no sé, como la Biblioteca Nacional o el Museo de Bellas Artes o el Palacio de la Moneda, sino que también elementos que están en cada uno de nuestros barrios y que pueden ser significativos para una comunidad. Y allí también trabajan las arquitectas y arquitectos. Otro ámbito que también es más reciente, crear instalaciones urbanas, instalaciones que están un tiempo en la ciudad y luego se sacan, que buscan generar discusión sobre temas que a veces son solo de arquitectura, pero a veces son también problemas sociales. Crear exhibiciones que se montan en salas de exposiciones, en bienales, tanto en Chile como en el extranjero. Allí también trabajan las arquitectas y arquitectos. El desarrollo de políticas públicas, de vivienda, de ciclovías, de desarrollo de áreas verdes, etc. Aportar a la innovación tecnológica, de cómo nuestros edificios, nuestras casas, nuestras escuelas, hospitales, etc., también incorporan nuevas tecnologías para ser más sustentables. Parte de ustedes, al menos entiendo que ya han visto elementos conceptuales relacionados con este tema, la sustentabilidad, también un desafío ineludible de nuestro siglo. Y, por cierto, para los que vienen. Generar proyectos culturales. También hay arquitectos, y les voy a dar un par de ejemplos luego, que trabajan en proyectos de difusión. La arquitectura, en ese sentido, no es solo una profesión, es decir, digamos, una actividad que uno ejerce para hacer las cosas que están listadas arriba, sino que también tiene un acervo cultural acumulado a lo largo de siglos, y eso también requiere gente que lo difunda, que hable de las obras de otras arquitectas, otros arquitectos, para motivar a las generaciones jóvenes, para enseñarles a las comunidades, para generar vínculos con las artes, con la literatura, con la ingeniería, etc. También las arquitectas y arquitectos coordinan equipos interdisciplinarios en todas las manifestaciones que están listadas más arriba, de ingenieros, de antropólogos, de sociólogos, geógrafos, etc. Diseñadores, por cierto, y profesionales de las más diversas formaciones. Y, finalmente, creo que también es un sello que nosotros queremos promover en la Chile y que ya se da en muchas y muchos de nuestros egresados, es colaborar con comunidades. En contextos como el actual, tanto el estallido social como este de la pandemia, hay iniciativas autogestionadas que surgen en el territorio de diferentes grupos de personas que se organizan para enfrentar ellas mismas su problema, y ahí también los arquitectos y arquitectas colaboran, ayudando a levantar proyectos concursables. Desde muchos puntos de vista, las arquitectas y arquitectos pueden, y esperamos promoverlo nosotros, que colaborar con comunidades. Y un ejemplo de cómo lo intentamos mostrar también en la Universidad de Chile, este es un proyecto que, bueno, curiosamente, desarrollamos con un proyecto de difusión que hicimos con Alberto Texido hace algunos años, en conjunto con una plataforma muy importante chilena que se llama plataformaarquitectura.cl, que es el sitio web sobre arquitectura más visto en español, que les recomiendo visitar. Y en conjunto con ellos hicimos una serie de entrevistas a egresados y egresados nuestros, y algunos profesores también, donde lo que buscábamos era reflejar la diversidad de ámbitos donde se desempeñan nuestros egresados. Entonces aquí, solo en esta lámina que espero que vean bien, hay gente que diseña edificios, como el profesor Humberto Elias, a la derecha arriba Claudia Silva, que es una arquitecta que ha trabajado en el Estado y fue directora nacional de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Después, al medio, Nicole Lavey, Carolina del Campo, que hacen arquitectura residencial, casa, no sé, Francisca Muñoz, que está más abajo, el que dice número cuatro, que desarrolla, ella se dedica a la edición de libros sobre arquitectura. José Sánchez, que trabaja en Estados Unidos haciendo videojuegos. O sea, hay muchos ámbitos de desempeño donde las arquitectas y arquitectos pueden llegar. Y ahí, de alguna manera, nuestra formación, que es amplia, pensamos que les da justamente herramientas para iniciar ese camino. Otros ejemplos, arriba a la izquierda, Miguel Ángel Contreras, que, bueno, ejerce la profesión como arquitecto diseñando edificios, pero además es el organizador y el líder de un equipo que organiza un festival de cine sobre arquitectura que ya lleva cuatro ediciones, si mal no recuerdo, con mucho éxito. Osvaldo Moreno, al medio, que trabaja diseñando parques, arquitecto del paisaje, etcétera, no sé, Christian Matz, que trabaja en proyectos de patrimonio, tanto como arquitecto trabajando en restauración, como también ha trabajado en municipios generando políticas para proteger el patrimonio. Y otros ejemplos que les voy a tratar de ilustrar con imágenes de algunos de estos, todos estos arquitectos están en las láminas anteriores. Por ejemplo, Plan Arquitectos, que es una dupla de egresados que trabaja en una serie de proyectos, casi todos, de equipamiento público. Y este es una rehabilitación de un molino por la ciudad de Puerto Varas que ellos transforman en centro cultural. Entonces, este edificio, como ven, de varias plantas que tenía en el centro, que no sé si es mi cursor, pero ahí en el centro hay un vacío por donde, digamos, se movían el trigo y luego la harina. Ese vacío lo usan para conectar todos los niveles y generan, insisto, un centro cultural que tiene cafetería, salas de exposición y un cine en la planta baja. Otro ejemplo, insisto, elegí solo cinco, pero podría haber muchos. Albert Tidy, que es también un arquitecto y profesor de la facultad, que en este momento está desarrollando este proyecto de vivienda que le llaman Barrio Modelo de Integración Clase Media en la Comuna de Los Arnechea y a propósito de las cosas que ponía en mi lista de qué hacen las arquitectas y arquitectos, es un ejemplo interesante porque, claro, ellos entraron en este proyecto para diseñar los edificios, ¿cierto? Y planificar las áreas libres, las áreas comunes, etcétera, pero el tema de colaborar con la comunidad y también negociar con las autoridades ha sido una necesidad para ellos, yo conozco más o menos de cerca este proyecto porque uno de los arquitectos era mi ayudante antes, y esto está metido en un barrio de clase alta donde la gente al principio lo que les pedía a los arquitectos era que por favor no se vieran las viviendas con subsidio que ellos estaban proyectando, imagínense el nivel de exclusión o de discriminación social, y han logrado acercar posesiones, demostrarle a la gente que ya vivía ahí de antes que estos nuevos vecinos además de tener todo el derecho a compartir el espacio el proyecto les va a aportar a ellos áreas verdes que todos van a poder compartir y de alguna manera como ejemplo de proyecto de vivienda es muy interesante en ser compatibles diferentes densidades, edificios de departamentos con casas de dos pisos, etcétera. Otro proyecto muy distinto de también una dupla de arquitectos de la Chile que aparecían en las fotos anteriores se llaman Artex ellos se dedican a diseñar y construir tensos estructuras que son estas estructuras como ven en la foto que están hechas de principalmente estructuras de acero y membranas unas membranas de alta sofisticación técnica y que les permiten cubrir espacios de gran dimensión sin apoyos al medio de manera tal que sea un espacio fluido este es un proyecto como pueden ver de un aviario tropical en el Buinzó en esa comuna de la región metropolitana que es el aviario más grande de Latinoamérica y es un ejemplo digamos de tecnologías que cada vez están digamos cobrando más o ganando más espacio en Chile otro ejemplo de otro egresado joven también Jonás Retamal que trabaja en Chiloé haciendo arquitectura en madera aprendiendo de las maneras tradicionales de diseñar y de construir pero también proyectándola en nuevas formas con geometrías innovadoras para lo que es la arquitectura tradicional de ese archipiélago y también no solo trabaja en proyectos como este de hotel sino también en arquitectura residencial y también escolar otro ejemplo también ligado a la restauración patrimonial sur tierra que como el nombre de su oficina lo dice se dedican principalmente a la arquitectura en tierra este es un proyecto en la localidad del Olivar en la región de O'Higgins que quedó muy dañado se acordarán del terremoto de 2010 todo ese sector de Santiago al Sur lo que llamamos el Valle Central quedó muy dañado sobre todo las arquitecturas antiguas que son hechas de adobe y equipos como Sur Tierra lo que han hecho en los últimos 10 años es demostrar no solo a la comunidad sino también a quienes hacen las leyes que la arquitectura en tierra se puede restaurar se puede rescatar y también se puede hacer arquitectura nueva a partir de la tierra que por muchos años fue vista como algo que había que eliminar justamente porque frente a los sismos presentaba muchos problemas pero ellos han hecho trabajo innovador respetando también las formas de la arquitectura tradicional y por último este es un caso de un proyecto hecho por estudiantes con el profesor Francis Feniger y otros otros profesores de la FAO que le llamaron Casa Cebolla que fue un proyecto que sacó el segundo lugar en un concurso como ven ahí que se llamó Construye Solar que buscaba hacer prototipos de vivienda que fueran sustentables en términos de un uso mínimo de energía activa de electricidad de gas etcétera y eso se se conseguía en este diseño con la manera en que está construido digamos los materiales las maneras de disponer esos materiales en los muros o en la envolvente del proyecto y en el fondo la manera que tenía también de captar sol de ventilarse etcétera etcétera y una de las cosas que nos enorgullece de este proyecto es que también tuvo un uso práctico porque fue donado a la municipalidad de Palmilla también en la región de Higgins y fue digamos habilitado para el funcionamiento de una junta de vecinos y de alguna manera algo que también nos mueve y que tratamos en lo posible de promover es que las cosas que diseñamos tengan algún impacto real en las comunidades voy a tratar de apurarme para dejar más tiempo para presentar este link se los puedo copiar luego pero ahí están todos los videos de esas conversaciones que les mencioné con estos arquitectos donde salen estos poquitos proyectos que les mostré y por supuesto otras obras más de todas ellas y ellos y voy a terminar con la parte más concreta entre comillas de los estudios que es el plan de estudios este es un plan relativamente nuevo que entró en vigor en 2016 y la primera generación que entró a estudiar con este plan se va a graduar el próximo año yo diría que por cerca de 70 años la carrera tenía 12 semestres y en este plan se acorta un semestre dura 11 semestres por lo tanto 5 años y medio y está organizada bueno hay como ven acá abajo una barrita de color azul o celeste y azul como reglamentariamente en dos ciclos el ciclo de licenciatura que dura 4 años 8 semestres que todas las carreras en Chile otorgan deben otorgar una licenciatura que al término de la licenciatura con ese grado de licenciada o licenciada ustedes podrían no necesariamente proseguir el título de arquitecta o arquitecto sino que dedicarse a estudiar posgrado hay gente que como Alberto y a mí ambos somos arquitectos pero nos dedicamos a la academia fundamentalmente y la gente que quiere ser investigadora o investigador no precisa de manera indispensable del título profesional aunque el 99% de la gente sí lo busca pero entonces la licenciatura se obtiene al final del cuarto año y después una vez obtenido ese grado uno queda habilitado para seguir con 3 semestres más y obtener el título profesional de arquitecta o arquitecto esto bueno hay algunas carreras en Chile son alrededor de 15 si mal no recuerdo que están reguladas por ley y que para poder firmar como arquitecto para lo que sea cualquiera de las cosas que les mencioné antes un proyecto todos los proyectos sobre todo que requieren permiso de edificación el título es obligatorio pero al margen de esa estructura general la carrera podríamos decir que en este plan en el plan vigente que a ustedes les tocaría estudiar está organizada en 3 ciclos de alguna manera un ciclo inicial que es del primero al quinto semestre que es donde está concentrado toda la carga obligatoria todo lo que nosotros como facultad como universidad consideramos que todas las arquitectas y arquitectos deben saber y ese ciclo obligatorio tiene líneas de desarrollo una línea que tiene que ver con el taller que siempre decimos y no solo es que lo digamos es en realidad el espacio central donde aprendemos a proyectar e intentamos integrar los aprendizajes de las otras áreas una línea ligada al urbanismo que es un sello de nuestra de nuestra facultad es la facultad con mayor tradición en la enseñanza del urbanismo en Chile una línea que aquí está un poco chueca digamos pero es ligada a la historia y teoría de la arquitectura que empieza en el primer semestre empieza apenas entran y una línea tecnológica que tiene una base digamos en en ciencias como matemáticas y física y luego se expresa en temas de morfología estructura es decir la relación entre geometría materialidad estructura los procedimientos constructivos diseño y materialización también cómo se cómo se planifica una obra y por cierto elementos de habitabilidad y sostenibilidad que tienen que ver justamente con tecnologías también aplicadas a los edificios y por qué no a la planificación y también muy importante en nuestro país arquitectura y sismo algo que nos distingue también a los arquitectos chilenos y creo particularmente a los de la Universidad de Chile es el conocimiento bastante sólido en términos de diseño estructural ustedes saben que los edificios a excepción de edificios muy pequeños que podemos calcular los arquitectos los calculan ingenieros pero que los arquitectos y arquitectos sepamos definir criterios estructurales es indispensable para que los espacios que pensamos los espacios que imaginamos y que proyectamos puedan ser factibles puedan ser viables posibles de llevar a la realidad luego hay un segundo ciclo que va del sexto al octavo semestre que es un ciclo de una especialización parcial aparte del taller hay una línea de formación metodológica para hacer un seminario este es un documento escrito que de alguna manera también incorpora habilidades de investigador que es algo que está en el perfil de egreso que voy a leer a continuación pero también hay una serie de electivos aquí aparecen solo dos cajitas pero en realidad cada una de estas cajitas tiene un montón de créditos que la hacen y que valen como a tres de estas otras y en esos electivos uno puede elegir si le interesa más por ejemplo temas de tecnología o de patrimonio o de urbanismo o de paisaje o de teoría o de políticas públicas hay una serie de certificaciones que se van armando y en este plan ustedes cuando obtienen la licenciatura en arquitectura si es que cursaron un número importante de créditos de un área se le agrega una certificación intermedia en una de las cosas que mencioné urbanismo territorio tecnología teoría patrimonio política pública una vez obtenida la licenciatura entonces se entra a este ciclo de titulación que tiene tres semestres como pueden ver acá que comienza con una práctica profesional donde todos ustedes salen de la facultad a hacer un entrenamiento en un entorno laboral real ya sea en oficinas privadas de arquitectura en ministerios en municipalidades en organizaciones no gubernamentales algunas personas también lo han hecho más recientemente en proyectos de investigación si les interesa esa área y entonces ahí tiene cada persona una tutora o tutor que va revisando parcialmente su avance pero ese semestre ustedes no están en la facultad sino que están en las oficinas en el lugar donde están ejercitando la práctica profesional y después viene el proyecto de título que tiene dos semestres el primer semestre que es el décimo también se toman algunos ramos de posgrado hay cada vez en la educación superior una tendencia cada vez más fuerte y nosotros esperamos también hacerlo más fluido en el corto plazo de transitar del pregrado al posgrado no solo porque cada vez es más requerido el posgrado como una condición para optar a un empleo sino que también los distintos dominios que les he intentado mostrar requieren de una especialización requieren de conocimientos más avanzados que se obtienen a través del posgrado y que no están todos en el pregrado hay un elemento también muy importante y que después lo podemos conversar que hemos intentado hacer y estamos también seguimos trabajando constantemente en mejorar que es la cantidad de tiempo que le requiere a una persona cursar este plan antes de poner en práctica el plan de estudios que les estoy mostrando hicimos estudios como facultad y nos dimos cuenta que una estudiante promedio le dedicaba cerca de 70 horas a la semana a estudiar piensen que el tiempo legal de trabajo de un adulto son 45 horas por lo tanto había un desajuste muy fuerte y lo que estamos intentando hacer es que todo lo que ustedes ven acá digamos tanto el rato que están en sala que están en el taller más lo que trabajan fuera en sus casas o en la propia facultad pero sin el profesor o profesora ahí sume esas 45 horas y es un desafío grande en parte porque son muchas cosas que necesitamos aprender pero también porque dedicarle como decía al principio entusiasmo rigor pasión a los estudios a veces a una idea más tiempo pero nos interesa también que todas y todos ustedes además de aprender arquitectura puedan tener una vida social sana puedan hacer deporte puedan tengan tiempo de ir al cine al teatro o ir a conciertos a lo que les guste hacer y que en el fondo sean personas ojalá integrales que no que no se dediquen solamente a estudiar arquitectura para terminar voy a pasar muy rápido por el perfil de egreso esto lo pueden buscar luego en un par de sitios web o páginas más bien dentro del sitio web de la facultad pero solo quería terminar con el perfil para subrayar algunas cosas qué arquitectas y arquitectas queremos formar queremos formar profesionales que como dice ahí se destaquen por su compromiso con el servicio público por su responsabilidad social y por ser capaces de desempeñarse en un campo de confluencia de saberes múltiples también que puedan diagnosticar campos de acción ser capaces de planificar el medio de diseñar el espacio habitable de poder materializar una propuesta y de gestionar aquello que ellas y ellos proyectan de poder hacerse cargo de lo que pasa después una vez que ese proyecto sea cual fuere se hace realidad y finalmente también como parte de la ética de la enseñanza y de la profesión hacerlo de manera hacer todo lo que mencioné antes de manera sostenible considerando las dimensiones que pueden ver allí y siendo un profesional de nuevo con autonomía y capacidad colaborativa esto cada vez va a ser más importante esto es una más bien un deseo personal que haya una conciencia social de lo importante que es la colaboración más que la competencia yo creo que llevamos una buena cantidad de años en Chile comentando la competencia pero probablemente sea necesario a la luz de lo que hemos vivido el último año cambiar el eje hacia una ética de la colaboración y en eso es lo que esperamos formarlas y formarlos a todos ustedes con eso termino y quedo disponible para todas las consultas espero no haberlos plateado mucho y insisto quiero abierto a todas sus preguntas gracias bueno ya que nadie ha tomado la palabra Daniel darte las gracias y también tengo curiosidad sobre cómo lo está enfrentando la universidad con los alumnos de primer año que están estudiando arquitectura cómo están asumiendo este desafío de clases online cómo se está desarrollando este proceso ya que los chicos están en la en la misma situación y ha sido para nosotros un desafío como profesores hacerlos participar entonces te quiero preguntar cómo lo está desarrollando la universidad en este contexto bueno hay varios varios ingredientes para responder esa pregunta y gracias por la pregunta para nosotros también como tú decías ha sido un enorme desafío poder adaptarnos a esta modalidad para lo cual no estábamos preparados sin embargo creo que se han tomado algunas decisiones criteriosas sobre todo pensando en el caso de los estudiantes de primer año que no han ingresado a la universidad no conocen nunca han estado allí o sea todos los demás todos sus compañeros mayores no sé por lo menos llevan un año en la facultad ya no sé la conocían bien se habían acostumbrado a ciertas rutinas a ciertas maneras de hacer pero las chicas y chicos nuevos como bien sabes no ha sido el caso y una cosa bueno por un lado la universidad para todas sus carreras ha planteado que como el criterio fundamental en este proceso de este semestre y el que viene es la flexibilidad eso tiene que ver con como nosotros disponemos por ejemplo contenidos recursos de aprendizaje le sacamos el máximo partido a nuestras plataformas digitales que ya están en uso hace una buena cantidad de años que permiten hacer foros que permiten asignar tareas que permiten hacer seguimiento flexibilidad por ejemplo en las evaluaciones no solo en términos de la fecha de las evaluaciones sino también en considerar una cierta asincronía vale decir diferir esas evaluaciones para personas diferentes para todas las personas que lo requieran atendiendo a que hay una serie de complicaciones de acceso muchas de nosotros muchos de nosotros no tenemos buen acceso a internet necesariamente hay gente que puede entrar a una clase y que se le cae la conexión desde eso también tenemos estudiantes que son madres y padres que tienen que hacerse cargo de hijos o de personas de adultos mayores o que tienen que colaborar en las tareas de la casa por lo tanto la flexibilidad para permitir que todas las estudiantes y todos los estudiantes se incorporan al proceso de aprendizaje como mejor puedan ha sido un criterio digamos y como facultad también lo hemos enfatizado o intentado enfatizar que de alguna manera lo que lo que hemos puesto por delante en este año y no solo a través de la forma en que damos las clases sino de otras iniciativas que no me voy a extender a mencionarlas pero es el sentido de cohesión de comunidad lo importante es que vayamos todos juntos intentando aprender teniendo conciencia de que no vamos a aprender en términos de cantidad todo lo que haríamos en un semestre normal pero no es lo importante lo importante es que o no es lo más importante lo importante es tratar de avanzar con el grupo todos juntos ahora yendo a algo más preciso una cosa que también se hizo por parte de nuestra escuela de pregrado y que yo en lo personal considero que fue una buena idea es que el semestre que dura cuatro meses se dividió en dos partes entonces los ramos teóricos que si recuerdan lo que les mostré y si no lo repito en el caso de primer año matemática física un ramo teórico que se llama historia, cultura y habitar esos ramos se dieron en las primeras semanas la primera parte del semestre y taller va a ser en la segunda parte del semestre y eso también nos dio tiempo para realizar una serie de workshops de charlas de talleres internos organizados por la escuela para los mismos profesores viendo ejemplos de otros países de cómo se habían adaptado a la modalidad de enseñanza online para poder incorporar esos aprendizajes en nuestras propias formas de hacer y también imaginar cómo enseñar proyectos de una manera no habitual habitualmente nos juntamos en la sala los estudiantes llevan sus dibujos llevan sus maquetas nos sentamos alrededor de una mesa y todos ven al mismo tiempo pero ahora y los profesores algunos con con más o menos así pasión les sacan pedazos a las maquetas para decirle no, mira quizás este muro no va acá deberías hacer esto otro y eso evidentemente ahora es imposible entonces también este desfase que mencioné nos ha servido para todos ponernos a prueba integrar insisto aprendizajes de otras partes de colegas de otros países y de Chile también para ver cómo vamos a hacer ese taller entonces creo que ahí hay una muestra de nuestro intento de adaptación y también la facultad y esto creo que vale la pena destacarlo también ha tratado de a propósito de esta idea de avanzar en grupo de poner lo colectivo digamos el espíritu de comunidad por delante también ha tratado de bueno la universidad por una parte pero la facultad con otras iniciativas específicas de proveer a los estudiantes y los estudiantes que lo necesitan de dispositivos o sea hicimos una campaña y recolectamos cerca de no recuerdo bien pero sí cerca de 80 entre computadores tablet para las personas que no tenían que se pudieran conectar a internet la universidad también dispuso chips de conexión a internet para todas las estudiantes y todos los estudiantes que lo requieren pero aún así también hemos hecho encuestas levantando información porque independiente de que las personas tengan un computador o tengan un celular o tengan una tablet a veces hay otras condiciones que inciden que por ejemplo en sus casas no tienen comparten pieza por ejemplo o tienen que hacer las clases en la cocina mientras sus hermanos chicos están también haciendo otras cosas entonces por eso también está de énfasis en la flexibilidad que dije antes de tratar de no sé si nivelar la cancha es la frase más apropiada pero sí de generar condiciones para que cada uno a su ritmo pueda irse sumando y eso también como un criterio para los profesores a la hora de calificar eso te diría que es lo más concreto que les puedo contar de cómo nos hemos intentado adaptar a esta forma de enseñar en línea yo le pido le quiero pedir también a las estudiantes a los estudiantes que hagan cualquier pregunta todas las preguntas interesan y todas nos pueden enseñar algo así que no pierdan el el recelo de preguntar hola yo tengo una duda pero es como yo en mi caso quiero estar como relacionada con esta con las carreras de como artísticas pero en la parte digital como como es en arquitectura pero en digital a ver bueno hay una cosa que estamos corrigiendo porque bueno siempre ha habido cursos para aprender a dominar software ahora ahí creo que nos equivocamos cuando hicimos este plan de estudios que les mostré porque había un requerimiento de la universidad de incorporar cursos de inglés obligatorios que en el fondo están ahí hay cuatro semestres de inglés y si una persona todos al entrar dan un test una prueba como de diagnóstico y si tienen buen nivel de inglés se saltan esos cursos y pueden elegir otros ramos pero teníamos que considerar o digamos respetar ese espacio curricular para los cursos de inglés y eso nos obligó a sacar del currículum obligatorio los cursos de tecnología digitales con todo esos están hay laboratorios hay cursos hay recursos digamos de software disponible lo que no sé de los programas que más se usan los software de CAD que es una sigla que en inglés significa diseño asistido por computador tenemos la universidad tiene licencias disponibles para todos los estudiantes que se pueden descargar en línea e instalar en cada uno de sus computadores en su casa y es algo que insisto probablemente no le destinamos todo el tiempo todo el horario curricular que debiéramos pero estamos haciendo o queremos hacer ajustes para para llegarlo adelante eso claro en el ramo de talleres donde más lo van a ver de hecho hay un taller en el sexto semestre de la carrera que parte de ahí sí parte de las horas de taller se dedican a aprender un tipo de software que se llama BIM que es otra sigla que en inglés quiere decir modelo de información del edificio que en el fondo es un software que permite diseñar un edificio pero además agregando la información a las piezas lo que uno ve en la pantalla no son solo líneas o no es solo un volumen sino que tiene información de si eso es un muro de agrañería o es de madera y eso le permite al software calcular peso calcular costos calcular un montón de cosas y eso hoy en la profesión es lo que más se usa por lo tanto sí lo consideramos dentro del currículum normal no sé si Agustina responde a tu pregunta igual agregaría otras cosas para Agustina que pensara también en las otras carreras que hay en la facultad o sea si ella lo que busca es un tema sobre el tema 3D los de formación general o transversales que también se hacen con otras carreras también tienen por ejemplo el tema del de modelado 3D pero para el tema de los videojuegos o el tema o sea todo lo que ella busca va a tener posibilidades no necesariamente dentro del plan de estudio como más rígido sino que también ella lo va a poder compatibilizar como con sus gustos entonces esos mismos ramos que son de formación general que no necesariamente tienen que ver con el ramo directo ella va a poder como integrarlo y también te decía porque diseño industrial que actualmente es un diseño más integral que luego uno va durante la carrera viendo si uno es industrial o gráfico pero sería bueno que ella también viera la malla de diseño porque también trabaja mucho con los prototipos entonces si a ella le gusta el 3D también podía ver su vocación por ahí yo le recomendaría también ver posibilidades eso respecto a gracias a ti por la pregunta Dana hace una pregunta por el chat respecto a si habrá recursos para mejorar o aprender a hacer maquetas eso a ver tiene dos partes mi respuesta y probablemente Daniela podrá dar su visión también hay algunos elementos del aprender a hacer maquetas que uno aprende de los pares de los compañeros y compañeras como vieron en el plan de estudio y eso en cualquier carrera universitaria hay muchas cosas y si tú les preguntas a las profesoras y profesores todos encuentran que tienen pocas horas para enseñarle a sus estudiantes y quisieran más tiempo para enseñarles urbanismo historia estructura construcción que se yo pero no hay en ese sentido cursos propedéuticos de aprender a hacer maquetas en diseño si hay un ramo que se llama maquetas y prototipos en arquitectura no pero hay cosas de las cosas más simples de cómo cortar un cartón para que quede bien no sé qué implementos usar todas esas cosas se aprenden muy rápido de los pares pero también la facultad ahora tenemos la necesidad de renovar ese equipamiento pero pero hay tiene algunos un par de laboratorios con herramientas desde las herramientas más simples sierras martillos tornillos mecánicos etcétera para manipular materiales algunas un poco más especializadas desde no sé máquinas para pintar máquinas para soldar qué sé yo y algunas un laboratorio también de corte numérico computarizado que digamos son máquinas que a partir de un dibujo hecho con software pueden cortar piezas de fundamentalmente de de trupán o de cartón de digamos de materiales aglomerados que se usan digamos que son planos insisto que estamos con la intención de renovar ese equipamiento e incorporar más impresoras 3D también no solo para arquitectura sino también para diseño pero es esa tecnología digamos es fundamental hoy para poder efectivamente expresar ideas y en el sentido de los recursos no estamos en el nivel óptimo pero sí pretendemos incorporarlo o mejorar lo que tenemos a corto plazo respecto de la pregunta de Tami de la salud mental la facultad tiene una dirección que es la dirección de asuntos estudiantiles que cuenta con una psicóloga y una psicopedagoga que obviamente son dos personas para una comunidad como le mostré de 2.600 estudiantes pero además de eso en los últimos años o sea recientemente se creó una instancia que se llama el centro de enseñanza de aprendizaje que está integrado por profesionales expertos en educación un asesor en currículum y un asesor en métodos y que siempre están en diálogo con los profesores para digamos hacer ver que las variables que tenemos que tomar todos nosotros somos la mayoría arquitectos en diseño diseñador en geografía geógrafo no somos pedagogos por lo tanto la metodología de enseñanza no es nuestra especialidad la hemos adquirido porque ya llevamos mucho tiempo no sé en mi caso 10 años y otros colegas 20 o 25 años enseñando pero estamos a través de esas dos unidades tratando de mejorar nuestros procesos por un lado les decía hace un rato atrás tratando de controlar las horas de dedicación o sea que por ejemplo si por reglamento un ramo tiene seis horas de dedicación a la semana a través de nuestras jefaturas de carrera procuramos que las profesoras y profesores diseñen los ejercicios para que si tienen un total de clases de tres horas en aula las estudiantes y los estudiantes puedan hacer el trabajo que les encargaron en otras tres horas y no más y ese ha sido un proceso de adaptación en estos últimos cinco años que no ha sido tan sencillo pero bueno yo ahora de mi cargo también estoy impulsando para que cada vez lo hagamos más liviano digamos o sea que el currículum sea efectivamente factible de hacer en una jornada normal y que no implique un estrés innecesario la psicopedagoga que les mencioné también apoya a los estudiantes y los estudiantes en desarrollar técnicas de estudio en desarrollar si le podemos llamar formas de adaptación a esta novedad de esta cosa rara sobre todo de taller que antes no lo habían tenido pero es una preocupación central de la Universidad de Chile en este momento hacerse cargo de esos problemas por lo menos hay un compromiso de las autoridades probablemente si tú le preguntas a los compañeros que ya están en la universidad dirán que falta mucho y es cierto pero estamos desarrollando digamos políticas lo más concreta posible y de aplicación al más corto plazo posible para mejorar en ese ámbito y como decía el profe también eso es como a nivel como de plan pero también existe algo más personalizado que son como horas médicas o horas a la psicopedagoga que uno puede agendar en la DAE de la propia facultad y también está el CEMDA que es un servicio de salud que tienen los estudiantes entonces siempre va a estar este apoyo más personalizado y también este esfuerzo que se está haciendo desde la misma facultad a hacerlo como un plan ya que vaya quedando más en el tiempo para que estén como tranquilos en el sentido de que si van a necesitar una ayuda como para hablar sus propios problemas cómo ir abordándolo lo van a tener y una última cosa que quería mencionar que también hay sistemas de tutorías formales e informales la universidad tiene una serie de tutorías tienen distintos nombres digamos tutoría PAR LEA que algunas son para nivelar por ejemplo habilidades de matemáticas y de lenguaje y otras son tutorías hechas por estudiantes todas estas son hechas por estudiantes para ayudar a sus compañeras y compañeros nuevos en el progreso en los ramos y hay gente no sé por los que tuvieron mejor promedio en matemática obviamente hacen las tutorías de matemática y los que tuvieron mejor promedio de historias harán las de historias y las de taller las de taller pero también los estudiantes de la facultad hace años y de hecho eso empezó hace más de 20 años tienen un sistema que quizás funciona un poco menos continuamente que las otras tutorías que les dije pero de madrinaje y padrinaje que en el fondo estudiantes de segundo año hacia arriba amadrinan o apadrinan a mechones y eso es bueno porque les pueden transmitir confianza muchas veces va a pasar que por diferentes motivos uno no le va no le va a querer hacer una pregunta al profesor y ni siquiera al ayudante pero a este compañero de un nivel más arriba si va a tener la confianza de decirle no tengo idea cómo enfocar esto y esa interacción entre pares es muy muy importante en nuestra facultad no conozco la otra facultad de la Chile presumo que puede ser pero en la FAO siempre desde que yo la conozco siempre ha existido uno aprende casi tanto de los compañeros y compañeras como de los profes y eso es muy valioso para nosotros alguna otra pregunta aquí igual que en la facultad las mujeres son las que la llevan tenemos eso no lo mencioné porque no no pillé el dato pero en primer año tenemos hace años ya un porcentaje bastante mayor de mujeres que de hombres como mechones es como 60-40 sin miedo aprovechando el vacío mientras se le ocurra alguna pregunta solo quería repetir que les voy a mandar los vínculos a esas páginas para que lo puedan ver y reiterarles que aprovechen bueno con sus profesoras con sus orientadoras de de mirar sitios de arquitectura hoy día hay mucha mucha información en internet hay como les decía sitios chilenos muy buenos y ahí también se pueden enterar más más allá de los minúsculos cinco ejemplos que les di de qué se está construyendo hoy en todo Chile y una cosa que no dije ahí que es importante también en el caso de nuestros egresados que si se fijaron sus proyectos están justamente en distintos lugares de Chile no solo en Santiago también tenemos un número importante de estudiantes de regiones que vienen a la Universidad de Chile y por tanto esas personas cuando se titulan por lo común vuelven a sus ciudades a aplicar lo que han aprendido en la facultad también también como apoyo pero eso también lo pueden buscar después y pueden hacer otras consultas a través de Daniel probablemente que los puede conducir hay una serie de becas que tiene la propia universidad algunas son por cierto del Ministerio de Educación pero también la facultad provee becas a través de bienestar algunas de apoyo monetario o de descuentos de gancel eso es un área también de inclusión y equidad que la Universidad de Chile también ha promovido y fortalecido mucho en los últimos 10 años incluso en el caso de nuestra facultad también hay muchos convenios para intercambio internacional aproximadamente 40 estudiantes por semestre salen de la facultad ya en digamos en este segundo ciclo que les contaba sobre todo de sexto octavo semestre aproximadamente 40 estudiantes salen por semestre a estudiar un semestre en Italia España Brasil México y la facultad también tiene para las personas en situación más vulnerable algunas becas de apoyo para que puedan viajar entonces ahí hay también parte de la experiencia de movilidad internacional cada vez es más extendida digamos en la facultad y en la arquitectura es donde está más fuerte estamos intentando hacerla crecer en diseño y geografía No sé si tienen preguntas con el tema de los cupos el tema de los puntajes cómo le ha ido también con la prueba de transición a la educación superior cómo la están preparando cuáles son las páginas que ocupan o si están con preuniversitario quizás por ahí también tienen dudas igual les puedo decir que en la facultad hace un tiempo que creo que fue cuando fue el cambio de malla hubo se agregaron cupos que de 160 ahora hay 80 cupos más para ingresar por lo tanto entran 240 estudiantes a la facultad y de ahí existen dos planes que igual es súper necesario que los conozcan porque si quedan como en los 80 segundos van a tener que hacer otro plan otra malla por lo tanto igual es bueno que lo vean es una diferencia nomás de que en el primer año no van a hacer el mismo taller como lo hace la malla uno que son los 160 cupos anteriores y pero es como un desfase pero por eso creo que si alguno tiene alguna pregunta sobre eso podríamos ver también la segunda malla también el tema de los puntajes de corte las ponderaciones o no sé si lo saben lo han visto sus orientadoras como que les hablan sobre esto respecto a la pregunta de Martín el bachillerato en la Universidad de Chile claramente es un método de entrar a las carreras sí conozco varios casos es una alternativa bien interesante porque si bien se demoran en la práctica un año más también les da una visión general de la cultura y de lo que significa ser un estudiante universitario la universidad tiene si mal no recuerdo un bachillerato en ciencias y un bachillerato en humanidades y ciencias sociales y desde ambos se puede entrar a la carrera de arquitectura así que sí siempre es una posibilidad en el bachillerato si es que los planes no han cambiado cuando yo lo conocí el primer año tienen ramos generales en estas áreas en ciencias exactas o ciencias sociales y humanidades y en el segundo año ya toman ramos de la carrera que quieren cursar para estudiar que se puede entrar y no han cambiado la carrera que se puede entrar que se puede entrar en ciencias y en el segundo año es una carrera que a ver, sí, tradicionalmente es cara es cara porque, claro, uno como les comentaba en algún momento de la presentación está trabajando sobre propuestas que eventualmente pueden no ser la mejor idea y por lo tanto tienen que hacerlas de nuevo y de nuevo entonces eso demanda gastos sobre todo en materiales en papeles para hacer dibujos, láminas, planos qué sé yo y también en materiales para hacer maquetas sin embargo y esto no es algo que yo pueda prometer pero sí es un criterio que hemos intentado promover en la facultad que cada vez por un lado se exijan maquetas menos sofisticadas cuando yo estudié, y perdonen la autorreferencia, pero obviamente uno puede explicar a partir de lo que vivió no era raro que hiciéramos maquetas con láminas de cobre con aluminio con acrílico o sea, cosas que costaban un dineral y que después terminaban eventualmente en la basura si no te iba muy bien y hoy día hemos tratado de que eso no sea así y tratar de de que puedan trabajar con materiales de distinta índole eventualmente generalmente en un proyecto que por ejemplo durará cuatro semanas va a tener maquetas de proceso que uno las hace con cartón cualquiera a veces recicla cartones de otras maquetas y no es tan importante probablemente la entrega final cuando uno lo califican va a ser con cartones nuevos pero insisto que esa es un área que hemos intentado que los profesores y profesores sean criteriosos y no exijan que los estudiantes gasten en demasía muchas yo creo que esa conciencia está bastante extendida muchos de nosotros lo hemos vivido no sé yo fui profesor de primer año durante cinco años y me tocó entregas que no sé yo decía por ejemplo teníamos taller lunes y jueves yo decía bueno vamos a tener la entrega entonces el jueves y me decían profe ¿podemos hacerla el lunes siguiente? y mi primera reacción es ya bueno pero ¿por qué? ¿por qué? no es que el viernes es fin de mes y ahí nos pagan la beca de materiales que también hay ojo y entonces vamos a poder comprar los cartones pero para el jueves no vamos a tener plata y uno obviamente con buen criterio decía que sí y entonces esa es una realidad muy común en la Chile a propósito de las políticas de inclusión y la ampliación de la matrícula que mencionaba Daniela no sé cuando hace 20 años la composición del estudiantado era 60% que venían de colegios particulares 10% de colegios subvencionados si es que y 30% de colegios municipales de los que no sé en la prensa llaman emblemáticos pero eso ha cambiado mucho los últimos años y hoy día tenemos tercios diría yo un tercio de colegios particulares pagados un tercio de particulares subvencionados un tercio de colegios municipales y por lo tanto hay mucha más gente con ciertos grados de vulnerabilidad y por cierto nosotros como facultad somos conscientes de eso intentamos como ya dije varias veces transmitirlo a los profesores para que no ejerzan una demanda imposible de alcanzar y lo otro que se está utilizando mucho el recurso del 3D que es la maqueta 3D el material o sea es ideal que sea como el tema de los cartones porque afuera de la facultad teníamos varias librerías y ahí comprábamos los materiales los estudiantes por lo general un igual o sea para mí en sí como comparándolo con mis compañeros igual siempre tratamos de comprar o por mayor o tratar de reutilizar entonces tampoco yo lo vería como algo muy caro sino que habría que como pensarlo como ir también en el tema del reciclaje ir mostrando cosas en digitales y luego para las entregas más grandes ya ir al plan de comprar el mejor material para que se vea bien el tema de la factura el tema de la impresión pero que no sea un susto para ustedes como futuros mechones que el material sea algo que los limite porque como dijo el profe hay becas hay ayudas económicas para solventar esos gastos y los profesores son muy conscientes en el sentido si tú no tenís van a privilegiar la idea o tu fundamento de tu proyecto antes que si tu material está bueno o está malo entonces no se preocupen por eso actualmente yo me encuentro en proceso de título y estamos desarrollando solo con material digital maqueta en digital lámina en digital presentación a través de zoom entonces está todo en este momento está todo a través así digital y online así que siempre la facultad está en pro de estar en bajo la contingencia y en bajo a los criterios propios de cada profe así que me encuentro que ahí no hay problemas yo diría que hay es un tema también que estamos mirando de cerca este centro de enseñanza aprendizaje que mencioné además de mejorar los procedimientos que tenemos en sala también es para evaluar el desarrollo del currículum en general y por ejemplo ese es un asunto importante porque a veces nos cuesta comunicarnos entre profesores uno en un mismo semestre no necesariamente sabe lo que está haciendo el del lado eso es algo que ahora estamos mejorando con coordinación y de hecho el estar ahora en Zoom nos ha permitido tener también reuniones de todos los profesores de un nivel para tomar acuerdos lo menciono porque puede ocurrir que como nosotros tenemos cátedras paralelas vale decir para cada uno de los cursos que les mostré hay más de un profesor o profesora y supone que uno presenta su programa de curso y en función de eso los estudiantes no los de primer año pero a partir del segundo semestre al entrar no pero ya en el segundo semestre las y los estudiantes eligen entonces puede pasar que uno tenga taller no sé estructura urbanismo historia y haya trabajo en grupo en todos los ramos y todos sean con personas diferentes entonces estamos tratando también de regular eso en taller buscamos por lo general nivelar o sea hay trabajos que lo hacemos es muy común que se haga por ejemplo una parte inicial en grupo y después se separen en proyectos individuales no todos los talleres tienen trabajo grupal pero si es bastante común en el primer año en todo caso no es tan común en general se trabaja más de manera individual y solo algunos trabajos que quizá requieren como una energía mayor se trabajan en grupo pero son más puntuales perfecto bueno para los que no me conocen mi nombre es Claudio Castro soy coordinador de extensión de la facultad y vengo ahora solamente para cerrar la sesión quiero agradecer en nombre de la facultad la presencia del profesor aquí Daniel Opasu a Daniela también Daniela Jorquiera que nos acompañó acá con todos ustedes y agradecerles a todos ustedes que estuvieron presentes en esta clase abierta que nos hizo el profesor Opasu pedirles también que puedan estar atentos a la página que es futuromechón.cl esa es la página oficial de la Universidad de Chile para el proceso de admisión 2021 en este caso ahí van a poder encontrar información de todas las carreras de la Universidad de Chile específicamente también van a poder encontrar información de las carreras de arquitectura de diseño y de geografía que son las que se imparten en nuestra facultad y dejarlos invitados a futuras sesiones vamos a estar planificando sesiones para la carrera de diseño y para la carrera de geografía y posiblemente quizás repitamos alguna otra sesión también para la carrera de arquitectura en este caso así que muchas gracias a todos a las coordinadoras también de orientación de los colegios del colegio mayor y del colegio de Isaura Dinatur si no me equivoco y del colegio Alonso Bercilla así que muchas gracias a todos y que estén muy bien que tengan un buen día adiós gracias a todos y a todos por su presencia y las preguntas muy interesantes los esperamos en la facultad muchas gracias chau 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 Gracias.